Música Música Ambimos chorú y amburú y osí E vos amangañón o navarle más Algún mojín en el año y fomón Un falla en la moto, ven y en el bebé Beñan mangabón, amamón todo y mobo A ne mangallón, alza no te hace follo E de más silencio, que soy yo sin Dios Nada más que un puñado de tierra, que soy yo sin Dios Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi creador Solo soy un puñado de tierra Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi creador Solo soy un puñado de tierra Había de las manos de mi creador Un puñado de tierra, que soy yo si no tengo a Dios No es nada Ay de mí, ay de mí Cuando me apartes de sus caminos Ay de ti, ay de ti Cuando digas que Dios no es nada Ay de ti, ay de ti Cuando te apartes de sus caminos Ay, ay de mí, ay de mí Cuando me apartes de sus caminos Ay, ay de ti, ay de ti Cuando digas que Dios no es nada Ay, ay de ti, ay de ti Cuando me apartes de sus caminos Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi creador Solo soy un puñado de tierra Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi creador Solo soy un puñado de tierra Ay de ti, querido hermano Tú que vives tu vida fuera del Señor Con el pretexto de que Él es Dios de amor Dios de misericordia Y te olvidas que también es fuego consumidor Ay de ti Cuando salgas de las manos de Jehová Porque ya no habrá paz en tu interior ni en tu hogar Hasta que un día de esos a tu Creador tendrás que regresar Aleluya Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi Creador Solo soy un puñado de tierra Un puñado de tierra sin vida Es lo que soy yo si no tengo a Dios Fuera de las manos de mi Creador Solo soy un puñado de tierra Solo soy un puñado Un puñado Es lo que soy si no tengo a Dios Aleluya, aleluya Solo soy un puñado de tierra Gloria a Dios Ya Estus de gastro Formos de la luz Sos de gastro Sos de gastro Niño, continua de estar Cantando